La noticia del cierre del nuevo diario sorprendió a la población y a sus trabajadores, quienes fueron informados este viernes sobre la decisión que les ha dejado en el desempleo. Nuestro colega Maynor Salazar visitó las instalaciones del diario y ha preparado esta nota sobre cómo tomaron la noticia los periodistas. El nuevo diario y Metro Nicaragua anunciaron el cierre de sus publicaciones impresas y digitales debido a dificultades económicas, técnicas y logísticas tras 15 meses de bloqueo de sus materias primas por la Dirección General de Aduanas. El anuncio circuló a través de sus redes sociales, sitios web y sus últimas portadas impresas este viernes 27 de septiembre. Por la mañana los periodistas y demás trabajadores de los diarios fueron convocados a una reunión en la cual confirmaron el cierre definitivo de ambos medios y la publicación digital para jóvenes MAGE. Yo llevo cinco años trabajando para la empresa N de Medio, para Diario Metro en particular y pues obviamente nos afecta a todos pues. Yo pienso que con esta noticia no solamente pierde el periodismo independiente sino que también pierde Nicaragua, pierde toda la sociedad en su conjunto porque al final pues también éramos una voz que estábamos siempre informando acerca del acontecer, de la situación política que vive el país. Los periodistas se enteraron de la decisión de la Junta Directiva a través de las redes. La desesperanza fue peor por la mañana. Al igual que Nicaragua nos enteramos así, son decisiones difíciles, somos unos desempleados más ahora, igual que muchos nicaragüenses y pues ya sabemos cómo está la cosa, la crisis se está apretando por todos lados y pues no queda más que reinventarnos. Lo que manejamos es lo que se, la información que se nos dijo, lo mismo que está en el comunicado de que el asunto es por la crisis económica que está golpeando fuerte. Lo que nos está pasando hoy a nosotros lo han pasado cualquier cantidad de familias nicaragüenses desde que comenzó esta crisis que no tienes, aparentemente pues no hay voluntad de solucionarla de parte de quienes tienen la mayor responsabilidad de hacerlo. Lectores y ciudadanos comentaron que el cierre fue una presión directa del régimen de Daniel Ortega contra el Grupo Promérica, que adquirió el nuevo diario en mayo de 2011. El subdirector del nuevo diario, Douglas Carcache, rechazó esta versión. Bueno, está claro, el comunicado está claro, pues es un asunto de índole económica, técnica, logística y eso pues significa mucho en cuanto a la posibilidad de operar, digamos, de manera normal de un periodo. Estamos descontinuando las dos, la empresa y la digital. El costo de la edición digital a veces es difícil cubrirlo cuando la pauta publicitaria es baja. Tiene su costo, si vos subís cada día 70 notas a un sitio web, eso tiene un costo de producción importante y mantener todo ese costo cuando hay problemas de publicidad en el país, empresas que pautaban y que están afectadas económicamente y ya no te pautan igual. Grupo Promérica ha sido víctima de una campaña de desprestigio originada en un informe periodístico que asegura que la sucursal de ese banco en El Salvador es investigada por presunto lavado de activos. El grupo rechazó la acusación que también han negado las autoridades salvadoreñas. También en meses anteriores, algunas de sus instalaciones han sido asediadas por grupos oficialistas. La Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua y la Fundación Violeta Barros de Chamorro condenaron el cierre de los medios. El PECIN valoró que el cierre es una consecuencia del bloqueo aduanero impuesto por la dictadura Ortega Murillo. Desde mediados de 2018, la Dirección General de Aduanas bloquea la entrega de papel, tinta, repuestos y otras materias primas para la impresión de los diarios nacionales. El grupo editorial La Prensa también se ha visto obligado a reducir las páginas, tiraje y circulación de La Prensa y el diario Hoy. Nosotros responsabilizamos de este golpe a la libertad de expresión, a la dictadura de Ortega y un Murillo, quienes por más de 56 semanas han secuestrado materia prima del nuevo diario y La Prensa para ahogar la libertad de expresión. Nos solidarizamos con sus trabajadores hoy lanzados al desempleo y condenamos este acto porque es un acto cobarde que atenta contra la libertad de expresión consignada en la Constitución Política de Nicaragua, la libertad de prensa y la libertad de información. A pesar del cierre del nuevo diario y Metro Nicaragua, los periodistas aseguran que continuarán informando. Los hombres y mujeres de prensa jamás van a callar. Nosotros como periodistas siempre vamos a estar del lado del pueblo, no del lado de opresores que mantienen a un pueblo sitiado. Y pues agradecerles a todos los medios en general porque en realidad han estado de cerca de nosotros. Ha sido una experiencia rotundamente gratificante el poder trabajar con el nuevo diario. Y esto no es un adiós, nosotros vamos a seguir, vamos a seguir en otros medios, desde nuestras redes sociales, desde donde sea, pero no nos van a callar pues porque cuando vos sos periodista y tenés tu pasión, nadie te va a callar. Escuchemos a continuación lo que nos dice el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, quien conversó con nuestro colega Wilfredo Miranda acerca del impacto que ha causado la noticia del cierre del nuevo diario y sobre mecanismos más sutiles para asfixiar el periodismo en Nicaragua. El nuevo diario, que es el segundo periódico más importante de tirada nacional, anunció su cierre después de 15 meses de embargo aduanero por el gobierno Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¿Cómo ve la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH el anuncio de cierre de este medio de comunicación? Sí, estamos realmente choqueados, digamoslo así, por las consecuencias que tienen estas políticas represivas. Claramente, digamos luego del patrón de detenciones arbitrarias e incluso de ocupación y sustracción de algunos medios de comunicación como lo de Confidencial y 100% de noticias, hemos seguido la situación de las restricciones al acceso al papel y a la tinta, los elementos fundamentales para que un diario pueda imprimirse y pueda circular y también obviamente vender, tener avisos y eso es la base de la sustentabilidad de un medio de comunicación escrito. Por lo tanto, la verdad es que hay que solidarizarnos con los directivos de los medios, con los periodistas y comunicadores y comunicadores y trabajadores del nuevo diario que hoy están en la calle por esta situación y obviamente denunciar e incorporar a la grave situación de la libertad de expresión esta situación, que es seguramente en buena medida producto de este mecanismo indirecto de asfixia, ¿no? A eso iba, esto es un mecanismo que no es tan frontal como el cierre de Confidencial o el apresamiento de periodistas, sin embargo, vemos que al final del tiempo, en 15 meses, resultó totalmente efectivo, es decir, el medio cierra. ¿Ustedes han visto algo así parecido en Latinoamérica y cuáles son los riesgos que implican estos mecanismos indirectos para censurar de alguna u otra manera medios de comunicación? Sí, dos cosas, ¿no? Del antecedente, claramente, lo que sucedió en Venezuela durante años y producto de eso también cerraron una gran cantidad de medios y muchos históricos en Venezuela, entonces creo que ahí, obviamente, está uno de los ejemplos de lo que actúa el régimen de Ortega, ¿no? Bueno, obviamente, en otros momentos históricos han habido medios, usos de mecanismos indirectos, hay el caso de Perú, donde también la dictadura de Fujimori, por ejemplo, cambió el estatus del director de un medio para que dejara de ser ciudadano y perdiera la posibilidad de gestionar un canal de televisión, obviamente la discriminación en la asignación de publicidad oficial en distintos países en distintos momentos, pero bueno, lo que queremos llamar la atención en este momento es, y la alerta, es de que es notorio que el gobierno, el régimen de Ortega, el gobierno está comenzando a aplicar mecanismos más sutiles para asfixiar a la prensa, ¿no? Este, digamos, a los medios, ¿no? Está el caso del Nuevo Diario, la prensa también está sufriendo las mismas restricciones de papel durante más de un año de restricciones y de mantener, digamos, retenido en la aduana, entregándole pequeñas, muy pequeñas cuotas, pero también estamos empezando a recibir información de inspecciones del Ministerio de Trabajo, de, digamos, enlentecimiento de trámites que necesitan hacer algunos medios para conseguir acceso a financiamiento o incluso para acceder a nuevos proyectos, ¿no? Es decir, estamos, justamente ayer, digamos, otros medios me indicaban de que estaban viendo de que estas formas que no se dicen, no son solapadas, pero que no son casualidad, ¿no? Este, por lo tanto, podemos haber entrado en una fase de ese tipo, ¿no? Precisamente este anuncio del Nuevo Diario, Edison, ocurre en un momento que periodistas nicaragüenses están participando en audiencias de la CIDH en Washington, describiendo un poco este ambiente represivo contra los periodistas. Ustedes, en la relatoría, ¿cómo ven, digamos, la evolución de esta política represiva del gobierno de Daniel Ortega contra los medios de comunicación? Es decir, en la actualidad, ¿hay algo comparable en la región, o no? Bueno, yo creo que claramente Nicaragua hoy está ubicado en un grupo muy pequeño de países, sobre todo con Cuba y, bueno, y obviamente Venezuela, donde las restricciones para ejercer el periodismo independiente son extremas, ¿no? Hay que realmente ser un héroe y estar dispuesto a soportar consecuencias de todo tipo, desde violencia, amenazas, afectaciones económicas, detenciones arbitrarias, expropiaciones, etc. Es decir, claramente puede haber en distintos momentos modalidades distintas, pero el objetivo es el mismo, suprimir cualquier voz que pueda incomodar, que pueda informar, que pueda hacer crítica, etc. Y en ese sentido me parece que son estas tres situaciones las más parecidas en cuanto a la supresión de la libertad. En el caso de Nicaragua obviamente no se han devuelto los medios de comunicación que hayan inexpropiado, se sigue el hostigamiento, ya sea por la policía o por particulares, las amenazas terribles, bueno, distintas formas, ¿no? Aparición de turbas armadas frente a los periodistas, pintadas, etc. Y ahora toda una suerte de, digamos, de arsenal de medidas administrativas indirectas o de presión indirecta. Una última pregunta, Edison. ¿Usted, la relatoría, ha tenido la posibilidad de plantearle estas preocupaciones a los representantes o incluso al mismo gobierno de Daniel Ortega? ¿Han recibido alguna respuesta de parte de ellos? Bueno, la verdad es que estas audiencias que están teniendo lugar aquí en Washington podrían haber sido una oportunidad si había voluntad de, bueno, de cambiar, de enfrentar las denuncias y de tener una explicación, un diálogo, porque las audiencias son para eso, pero el gobierno no se presentó, ni siquiera a través de sus representantes aquí en la OEA, ¿no? Y por otro lado, bueno, la comisión está monitoreando a través del mecanismo de seguimiento esta situación, están incluidos los periodistas, los temas de libertad de expresión y tampoco se han ofrecido respuestas. Mantenemos, obviamente, informados permanentemente de esto también a los órganos políticos de la OEA que están intentando, digamos, llevar adelante un diálogo. ¿Qué dice, sí, para vos, qué dice esta ausencia del gobierno? ¿Qué describe, o sea, qué actitud describe para ustedes esta, digamos, esta omisión ante denuncias tan graves? Bueno, muy excepcionante, porque la verdad es que después de un periodo de represión tan dura, de una intervención clara, digamos, de la Comisión Interamericana, de también una visita de Naciones del Alto, de la Oficina de la Alta Comisionada, y también, digamos, los propios países en el marco de la OEA, tratando de empujar a un cambio, que no, y estando en un plazo, además, de negociación, que el gobierno aceptó para normalizar la situación de 75 días, ¿no? Frente a los órganos políticos, bueno, parece excepcionante de que se desaprovechen estas situaciones mientras que se desangran los medios de comunicación independientes o están obligados a, como en el caso de Confidencial y del programa de Carlos Chamorro, a emitir desde el exilio en condiciones, obviamente, muy difíciles. Y entonces, decepción, porque, bueno, no vemos el cambio de estrategia ni la voluntad, digamos, de avanzar en los temas que involucran a la relatoría, que eso es lo que tiene que ver con libertad de expresión. Gracias a Edison Lanza y a Wilfredo Miranda por esta entrevista.